Yo estaba en el festival, 5 menos cuarto nos fuimos de acá de mi casa y menos 5 llaman a los bomberos que se me estaba prendiendo fuego a la casa y una vecina me avisa. Vine y ya no tenía nada, perdí todo. Tengo que volver a empezar. No había nadie en ese momento. No había nadie, gracias a Dios, pero bueno, te da bronca e impotencia de que son segundos donde perdés todo. Te comentabas que ya vinieron los bomberos, estuvieron realizando peritajes. Sí, realizaron peritajes hoy a la mañana porque se inició en una pieza donde no tenía ni siquiera un televisor enchufado como para que haga algo corto. Así que dentro de una semana me van a decir recién más pericia los resultados. Bueno, vemos mucha gente que te está acompañando, los vecinos, nos contabas que te están ayudando, estás con tus hijos viviendo en la casa de vecinos, familiares. Sí, sí, muchísimos. Mis vecinos me están ayudando un montón, mi familia, amigos, amigos de la familia de mis hijos. La verdad que no tengo palabras. Ayer gente que ni conocía me escribía para acercarme de ropa para mis hijos porque nos quedamos con los puestos. Nada nos quedó. La verdad que no tengo palabras. Jamás me imaginé estar pasando por esto, jamás. Siempre veía que a otro le pasaba y lo lamentaba, pero vivirlo en carne propia, no, no, no. Es algo desolador, desolador. Recién estuvimos recorriendo la casa y es lo que vos decís, no quedó nada. Nada, 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 nada. No pude salvar nada. ¿Qué edades tienen tus chicos? Mi nene, el más chiquito tiene un año y medio y el más grande tiene tres, que ahora en enero cumple cuatro. Aquellas personas que tal vez estén viendo esta nota que pueden colaborar con todo, desde ropa para vos, para tus hijos, hasta electrodomésticos, muebles, colchones. Por mis hijos, ropa, calzado, por mis hijos. Yo uno grande y te podés acomodar, te podés, qué sé yo, pero más que nada ropa, calzado, para los nenes. ¿Cómo se pueden contactar con vos? Me llaman por teléfono, yo estoy acá en Urquiza 39, 31, no, Coliné 39, 31. Voy a estar acá o enfrente a los de mis vecinos. Mi número de teléfono, lo digo, 1521-8965. Me llaman por teléfono y yo voy a estar muy agradecida con la ayuda que voy a recibir.